No te saltes el paso. Primero, reclámala a quien te lo robó todo. Después, vamos a ver el mundo, qué sucede. Como dice Michelle Corona, que es difícil el camino. No, no, me lo tienes que contar. Que es difícil el construir el socialismo, cuño. Muchacho, lo más difícil del mundo. Mira, es más fácil construir el capitalismo. Por eso la inmensa mayoría de los países construyen el capitalismo. Porque primero, el socialismo no lo ha construido nadie en la historia de la humanidad. Y segundo, mira, en Cuba llevan 65 años tratando de construir el socialismo y no hay pan. En Polonia le dieron una patada en la nariz. Ya dijeron, ya no vamos a construir esto. Esto no lleva a ninguna parte. Y empezaron a construir el capitalismo. Y ya en Polonia hay más de 2.000 tipos de pan. En cada bodega. Excelentes escuelas, excelentes hospitales. No hay ninguna escuela rodeada de mugre, basura y churre. Y chikungunya. Cogen los primeros lugares en el mundo en todo. Tienen comida, ropa, zapatos, transporte, de todo. Entonces, es más viable y más fácil construir el capitalismo que el socialismo. Pero bueno, estas personas te entienden bien, Michel. Mira la cola en Santiago para comprar comida. Mariano Morales. Mariano Morales. ¡Gracias! 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 ¿Tú crees que vamos bien? ¿Cómo tú ves la construcción del socialismo? Estamos avanzando, ¿eh? Y eso molesta mucho al imperialismo. Yo cuando me bajo del avión allá en Washington y voy mirando por las calles, cuando voy al Congreso, por ahí al Senado, cuando nos han invitado por allá, yo miro a la gente en Washington DC y es una tristeza, todo el mundo. Y le digo, ¿por qué estás triste? Y me dicen, porque me duele cómo está avanzando el socialismo en Cuba. Me siento mal, 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 mal. Tú ves a Zuckerberg, tú ves a Elon Musk, tú ves a todo el mundo, hasta aquí, a tus parientes, a este, al que tiene una compañía de estos, al que tiene una pizzería, y le veo una tristeza en los ojos. Y todo el mundo le pregunto, oye, ¿y por qué tú te sientes tan mal, tan frustrado? Ay, es que el socialismo está funcionando. Está funcionando, está funcionando con filo, tienes razón, es un éxito todo allá en Cuba y eso. Y claro, eso, eso, eso duele, eso duele. Tú vas ahí a Brickell, vas ahí a los restaurantes frente al mar, ahí mirando los yatos y todo, y la gente está mal, 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 mal. Mal con esto. Está mal de lo bien que le va a la gente en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba te digo que hay una felicidad que duele. Duele, 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 duele la felicidad. Tú vas a los policlínicos a las ocho de la mañana y es, ay, qué dolor, qué felicidad tiene la gente allí. Veale ahí al primer anillo, al conejito, a todos lados. Vea la parada de guagua que tú veas, de verdad. Me da una punzada en el pecho la alegría que tiene la gente, que es impresionante. La verdad que han demorado, no te lo niego. 65 años y que todavía no haya pan. Pan lento. Pero está, es un proyecto. En cualquier momento, por lo que estoy viendo, en cualquier momento ya logran ya construir el socialismo. A qué por ciento usted lo ve? Yo soy parte con mis socios de una compañía de construcción. El lunes la vamos a presentar aquí. Y la construcción, cuando hablamos con un contractor, con todas las cosas, es por fase y es por hacerse los cimientos, la base, se levanta hasta la anilla, el cerramento, el techo. Luego, bueno, se ponen las ventanas, se repella y el chirrón por dentro. Pero todo es por por ciento y por meses. Ya va a demorar siete meses, seis meses la construcción de la obra. Bueno, pues mira, aquí en 65 años, más o menos así, más grande rasgo que tú crees que que por dónde vamos? Ya usted ve los cimientos del socialismo bien puesto. Usted ve la pared, usted ve la ventana, usted ve el cerramento, usted ve el más o menos. Vamos bien. Déjan, déjamelo en los comentarios. Mira. Esta mujer lo si lo lo resumió muy bien, muy bien esta señora. Mira, mira cómo es la cosa para que tú entiendas, porque yo te veo medio medio descarriado, mire. Tropiezo con un amigo mío en la calle y me dice. Ay, Lina, pero qué delgadita usted está. Se alimenta bien. Y yo le contesté. Los verdaderos revolucionarios nos alimentamos de ideas. Acabado de comerme un libro de Mary Angel. Tres meses redondados. Dos noticieros y un confío y esto es que explotó. Hasta usted. Es que la gente no entiende que es un sistema diferente. No es convencional. No entiende por bien o por bueno las mismas cosas que tú entiendes por bien y por bueno en otras partes del mundo. Tú dices caramba. Mira, a mí me gustaría cuando me levante y me voy para el trabajo echarme un pan con jamón y queso. Un batido de mamé con leche condensada, un café con suiz gordito y bueno, y me voy a desayunar para el trabajo. Eso es usted que no es el hombre nuevo que no ha sido formado por la revolución, que no ha sido concientizado lo suficiente de que para hacer ese jamón hay que matar vacas y las vacas se tiran peo y los peo. Joden el universo y los meteoritos van a traer peo y te puede caer en la cabeza y no estás consciente. Además, que el pan lo hace alguien que hace el pan explotado por el dueño de la panadería. Entonces la protección del hombre por el hombre produce una plusvalía que la plusvalía. Luego es lo que hace que la aristocracia entonces le joda la vida a a los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ya tú se interpreta, estudias, analizas, concientizas, intelectualizas todo esto, entonces entiendes perfectamente lo que nos está planteando la señora. Y te empiezas a alimentar de ideas, de principios, te empieza la dignidad a fluir a borbotones por tus venas, que todo lo de por todos los poros, por los oídos, por los ojos te sale dignidad, amigo mío. Entonces que estamos jugando aquello desde una mentalidad. Yo confieso que yo tengo una mentalidad capitalista. A mí me gusta que me exploten. A mí me ha explotado aquí mil gente. Y entonces yo no puedo entender a la revolución. Me confieso completamente que yo no tengo la capacidad. Soy un poco estrecho. No tengo ni se ha probado la capacidad de entender a la revolución. A ver, vamos, vamos de nuevo a ver para que se para que. Porque yo lo que quiero es entender el mundo a ver cómo es. A ver, mira, a ver, explíquemelo bien. Me tropiezo con un amigo mío en la calle y me dice. Ay, Lina, pero qué delgadita usted está. Se alimenta bien. Y yo le contesté. Los verdaderos revolucionarios nos alimentamos de ideas. Acabado de comerme un libro de Mary Angel. Tres meses redondados, noticieros y un confío. Y esto es que explotó. Aster usted. Está repitiendo y todo de la llenura que tiene. ¿Eh? Comió pepino. Muy bien. Bueno. Abuela asmática pide ayuda para no tener que cocinar con leña. Margarita Laurencio Deni, residente en Guantánamo. Tiene 73 años y es asmática, hipertensa y tienen un spot pulmonar. Laurencio se siente desamparada. Quiero que me ayuden para, aunque sea, vivir un año más. Mujer. Su monitors la vida. En la tumba en Guantánamo 14 đi, a una milla de sanitas psíquale JatinانIST pero con soy enferma y necesito que me ayude, que me dejo una ayuda. Yo co-cino con ella. Yo no puedo co-cino con ella. Yo fui a un hospital y tú me grabé. El médico me dijo a mí que yo no podía co-cino con ella. que lo hubiera perfume, que lo hubiera fumando, pero en mi casa nadie fuma para cocinar con leña. Y necesito que me ayuden, que me dejen una ayuda para que me den los míos, que me den los bares y que me lo venden. Yo los pago, no es lo que yo he regalado, yo los quiero y yo los pago. Y ya si son mil pesos, cuatro mil pesos, cinco mil pesos, yo los busco, yo los pago. Pero lo que quiero, que me ayude, que me dejen una ayuda con todos los bares, con todas las cosas, para yo poder, que se ha venido un año más con mis hermanos, con mis hijos. Mi abuela se llama Margarita Laudencia Odenia, tiene 73 años, ella es amática, tiene un esposo, es diabética y es impretensa. Ella, el 12 de enero, pues tuvimos que correr con ella, pues casimente comenzó a las 9, de 9 al 10 de la noche, porque hice un cuadro de hipoclicemia, que fue a través de la eventos de la amiga, que todavía no le habían dicho ella, que con la edad que tiene, no podía tomarse mal de hipoclicemia. Y ella se la tomó porque ella, el medicamento le dijo, que el médico le dijo que la hipoclicemia tenía que tomarse mal de hipoclicemia por la mañana, medio día, por la tarde. Pero al llegar allí, ella llegó con un cuadro de hipoclicemia y tenía la azúcar en 2%, en 2%. Y entonces ella, cuando le hicieron eso, ella no podía tomar mal de hipoclicemia, que lo que tenía que tomar era mejor mío, que es la que se le cumple en la farmacia y la que se le está dando. A mí te digo sinceramente, yo hay dos temas en la vida que son para mí muy sensibles. En primer lugar, los niños. Al lado ahí de los niños, los viejos. Y como te dije, soy criado por abuelos y le tengo de verdad un gran cariño a las personas mayores. Es curioso, pero la inmensa mayoría de las personas mayores en Cuba tiene problemas de que les faltan casi todos los dientes. En un país potencia médica y estomatológica y de todo, la inmensa mayoría de las personas no tiene dientes. Lo cual trae muchísimos problemas. No hay comida tampoco para eso, pero por no tener, no tienen prácticamente nada. Ahora, yo entiendo que todo esto se visibilice y entiendo y además aliento a que la gente grite, a que las personas expresen sus sentimientos, sus necesidades y que todo esto pueda conocerse. Pero yo creo que hay que entender también el contexto y hay que también denunciar a los responsables. Si usted trabajó la vida entera en un país que se llama Cuba, usted no tiene nada que exigirle a Uruguay, usted no tiene nada que exigirle a Estados Unidos, usted no ha aportado nada a la sociedad norteamericana. Por tanto, los norteamericanos que tienen sus propios problemas no tienen que ser responsables de un costarricense, de un cubano, de un tal. Usted, todo su esfuerzo y su empeño se lo dedicó a Cuba. Y durante todo ese tiempo en Cuba jamás se crearon condiciones para que usted pudiera con su pensión, con su salario, con su todo, usted poder resolver algo tan sencillo como no tener que cocinar con leña. Una cosa que está resuelta en el mundo, en el mundo pobre, en el mundo rico, en el mundo todo. Tú vas a los cerros, tú vas a la favela de Brasil, a los cerros del Perú, de todos lados donde vive la gente y allí nadie cocina con leña. Es un problema resuelto. Toda esa cacharrería eléctrica, ah, pongoncito, ah, chino, eso, 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 es de apeso. Eso no es un problema en ningún lugar. Entonces, yo creo que esto hay que empezar a ponerle, como dice aquí Lely Domínguez, nombre y apellido. Y hay que empezar a hacer la historia como es. Está haciendo la historia ahora. Mi abuela fue al poliglínico, una policía, ¿me queremos saber quién es tu abuela? ¿Qué hizo tu abuela en los 70, en los 80, en los 90? Toda la caña que picó para la zafra del 70 de Fidel, la materia prima que recogió, la movilización por los CDR o la cosa, decía, ah, que quede claro quién la estafó, que quede claro quién le robó su vida, quién le robó su juventud, quién le robó sus mejores años, porque ni nietecita de mi vida que me ves, las personas que le robaron la vida a tu abuela y que hoy la tiran y la abandonan como una perra, no cocinan con leña. Ni ellos, ni sus hijos, ni la quinta querida, ni la octava esposa, ninguna de la gente que roza la crápula en Cuba, cocina con leña. Ve a ver al bar de Sandro Castro para que tú veas que arregladito va todo el mundo ahí, qué oloroso. Una vez la mujer puso los perfumes que tiene todo el gato de Sandro Castro. No come comida y sea con leña. Entonces, a mí me preocupa un poco, y lo digo de manera general, el redireccionamiento de las responsabilidades que a través de las redes se está dando en Cuba. El comunismo ha provocado la miseria absoluta en el pueblo cubano. Ahora hay internet y lo que está pasando es que miles y miles de personas del pueblo cubano están redireccionando las responsabilidades de sus problemas hacia el exterior, hacia personas que viven en otros modelos políticos, en otros modelos económicos, que tienen ideas diferentes. Entonces, si tú, si tu abuela, por poner un ejemplo, puede ser el caso de ella o no, tiró huevo y expulsó a la gente de Cuba por ser escoria, por no querer vivir en el comunismo. Y esas personas llegaron heridos, llorando a otros países y con grandes esfuerzos y trabajo y dificultades, hicieron su vida en otro lado. Ahora resulta que tu abuela era la equivocada. Tu abuela era la que estaba mal, que nunca lo ha reconocido. Ahora tu abuela se está muriendo y las personas, la escoria es recogida para Juana, recogida para Augustina, recogida para fulano, recogida para el que toca el piano, recogida para el que toca la maraca, recogida para la madre de cinco niños, recogida para la... Óyeme, ya la escoria no da basto. Para mantener revolucionario. Entonces yo creo que vale la pena un poquito de honestidad, vale la pena un poquito de sinceridad. Yo no dudo de nada de lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás diciendo es verdad de la situación, pero hay que ver quiénes son los responsables de la situación y tiene que servir las redes sociales para establecer un diálogo interno al interior de Cuba, al interior del país y tienen que dialogar o a ver cómo decirte, el revolucionario le tiene que exigir a la revolución. Necesito ayuda para mi abuela. ¿A quién se le está pidiendo? Tiene que pedírsela a Raúl Castro. Raúl Castro es multi, 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 multimillonario. Yo no. No. Yo tengo todos los días que salir a la calle. En los seis años que llevo en Estados Unidos, antes de tener mi propio negocio, tuve 11 trabajos formales. Desde limpiar pisos, fregar platos hasta trabajar en oficinas de seguro y de informática. Ahora tengo mi compañía de marketing y tengo que salir a trabajar todos los días para yo pagar mis biles, para yo mantener a mis hijos. Yo estoy en menos capacidad de todos los días mandarle 50, 100 dólares a las cientos de miles de personas que lo necesitan en Cuba. Que Raúl Castro. Raúl Castro no ha trabajado un solo día de su vida. Ya de allá de la sierra bajó, se adueñaron del país a tiro. Le robó todo a todo el mundo. Y ahora se desentiende de todo. Mariela Castro todos los días va para una mansión más grande. Todos los hijos y nietos de esa gente vive como los más grandes capitalistas y jerarcas del mundo. Entonces yo creo que hay que pedirle al ladrón que devuelva lo robado. Yo quisiera poder ser multi, multi, multimillonario para comprar cubos. Completa. Pero ya decir, a ver Raúl, ¿cuánto tú quieres por la finca? ¿Qué tienes ahí en la finca? No, no tengo un problema, compadre. No he podido sacar ahí a 11 millones muertos de hambre que tengo ahí. Déjalo, déjamelo ahí. ¿Cuánto quieres? No, dame acá un billón, mil millones de dólares. Toma mil millones de dólares. Ya, yo le compro la finca y atiendo a la gente. Y organizo aquello mejor. Y arriba, todo el mundo va a ponerse a hacer algo. Lo que le gusta, lo que hay que hacer, lo que esto, perfecto, organizo, pa, 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 pa. Y vamos a hacer esto sostenible. Pero yo no tengo mil millones de dólares. Entonces, yo creo que lo más razonable es entender lo que ha pasado, entender por qué llega la abuela a este punto. Y yo creo que todos los nietos y nietas de Cuba deberían encender el teléfono como lo hacen y decir, yo quiero enviar este mensaje a Raúl Castro Ruz, a Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Bien, escuchen, Raúl y Canel, a mí no me dejan entrar cuando usted viene aquí. Canel pasó por las tunas y a cinco cuadras o seis a mí no me dejaron pasar porque yo no era confiable. Yo tengo que utilizar las redes para dirigirme a ustedes y que a alguien les llegue el mensaje. Mire, Raúl, mi abuela, pa, pa, pa y participó y hizo y da y se me está muriendo de hambre. Y usted le prometió, como dice Michelle Corona en Confilo, que Cuba era el paraíso de los trabajadores. Se le vendió a mi abuela el comunismo como ese lugar maravilloso donde nadie, el hombre por el hombre va y el hospital gratis y toda la salud y todo es todo. Y mi abuela no tiene ni la pastilla que se toma, está descompensada completamente, se me está muriendo. Entonces usted fue el que hizo un negocio con mi abuela y le estafó. Mi abuela no creó ni compañía, ni negocio, ni empresa, ni explotó a nadie, ni le explotaron a ella, confiando en que al final la revolución no le iba a desamparar. Y lo primero que hizo la revolución es desamparar a mi abuela y a todos los abuelos de Cuba. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Pero señores, en serio. Cubanos dentro de la isla que me ven, empiece a hablar con la crápula cubana. Necesito una visa para mi hijo. Porque aquí en Cuba no hay el catéter que lleva para destupir la arteria coronaria. Señor Raúl, ¿tiene dinero para comprar el catéter? El catéter lo venden los chinos, lo venden los mexicanos, lo venden los brasileños, los americanos también lo venden y te lo venden sin ningún problema, como mismo está llegando el Ferrari. Y el Tesla y el Lamborghini. Usted con quien tiene que hablar es con Raúl. Pero la gente se salta ese paso. Se salta ese paso. A ver, miren, a ver qué van a hacer. Me dirijo a la comunidad internacional. La comunidad internacional no tiene ninguna responsabilidad contigo. Perdóname. La comunidad internacional tiene una guerra tremenda ahora en entre en Irak, allá en Israel y la comunidad internacional tiene el efecto del niño y la niña y hay incendio en Chile y hay. No, 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 no. La comunidad internacional no está con la vista puesta en tu abuela. Perdóname que te hable con esta claridad. Con el que hizo el negocio tu abuela, tú no le dices nada. Algún español le prometió algo a tu abuela. Algún americano le prometió algo a tu abuela. Algún influencer le prometió algo a tu abuela. Tu abuela le dio algo a algún influencer. Porque a la mía sí me dio y por eso a la mía sí le doy. Pero a la tuya no me dio nada. Probablemente al contrario. Habló mal de mí. Dijo que yo era una escoria y era un gusano y me chivateó y me echó para adelante. Entonces el único que hizo un negocio con tu abuelo y le estafó. Se llama Fidel Castro y Raúl Castro. Ahora tú me dices ya yo le hice 114 videos a Raúl Castro y a Díaz Canel. Bueno, voy a hacer uno para lanzarlo y que la gente vamos a ver a lo mejor a alguien le sobra 20 pesos y me los manda. Entonces sí. Entonces sí. Entonces sí. Pero no puedes tú de primera y pata cada vez que tienes un problema en Cuba. Ponerlo a disposición de la opinión pública internacional. Allende los mares. A ver, vamos a ver. Déjame le dirijo este mensaje a los asiáticos y a los australianos. Apelando al buen corazón de la gente de Australia. Hermanos australianos. Mi abuela no tiene comida. Yo quiero ver qué van a hacer. Vamos a ver si es verdad que los australianos son buenos como dicen ellos que son. Sí, sí, porque hablan mucho por las redes. Yo veo ahí una pila australiana hablando por las redes, pero y mi abuela y la comida de mi abuela. ¿Y dónde está la comida de mi abuela? Los australianos no conocen a tu abuela. Es en Virán. Allí es en Santiago, es en el partido, es en las personas que cuando tu abuela que pudo haber sido, pudo haber hecho su sueño, le dijeron no las tareas de la revolución. No, pero es que yo lo que quiero es ser. Poner un salón de belleza en el año 70 y le dijeron no, eso es capitalismo. No, son mis pymes. No, eso no. Usted lo que tiene que hacer es hacerse miliciano para defender la revolución. Oye, mi hermano, y después cuando yo sea viejo a la revolución, la revolución benevolente y bondadosa. No, porque es que yo prefiero por mí mismo. Yo, déjame a mí a hacer mi ahorro. Cuidadito con eso porque no coges la carrera. Es donde te llaman la revolución. Tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo. No te saltes el pasito, mamá. No te saltes el paso. Primero, reclámala a quien te lo robó todo. Después vamos a ver el mundo que que sucede.